¡Qué lindo! No me vi volando ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Chau, chicha! ¡Chau, chicha! ¡Qué linda la costanera! ¡Ay! ¡Ay, ayúdame! ¡Y luego los amigos! ¡Mirad, mirad! ¡Uy! ¿Quién pasa ahí? ¿Quién pasa ahí? ¡Chicha, ¿quién pasa ahí? ¡No veo nada, eh! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y luego se me... ¡Oh! ¡Arranca! ¡Sé grande, Claudia! ¡Chau, nos vemos! ¡Este es alto hasta cuando tú mire de arriba! ¡Chau, Witte! ¡Qué lindo está! ¡Sí, viste, amarillo! ¡Cómo está el agua fresquita! ¡Y ahí! ¡Este es alto! ¡Se moca de arriba y va a la costanera! ¡El cortito de la costanera! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, nos vemos! ¡Chau, Claudia! ¡Chau! ¿Quién está? ¡Nicolás! ¡Qué lindo que estás! ¡Me encanta volar, Hernán! ¡Ay! ¡Chau, doña Dominga! ¡Oh, querido! ¡Esto está maravilloso! ¡Aca, pero la capilla está cerrada! ¡No puedo entrar! Bueno, me toco unos mates ¡Ay, este es un monumento histórico, eh! ¡Maravilloso! ¡Te quiero, Puerto Rico! ¡Un monumento histórico nacional! ¡Chau! ¡Eh, Cacé! ¡Eh, Cacé! ¡Mirá quién va ahí! ¡Este es! ¡Uh, ese es! ¡Chau, pito! ¡Chau, chau! ¡Este es la escuela de títeres! ¡Sí, este también va a ser un monumento histórico alguna vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta! ¡Ah, y ahora para dónde nos vamos! ¡Mua! ¡Eh, chau, chau, Claudia! Parece que acá estoy en el Museo de Puerto Rico. ¡Uh, está todo tan tranquilo! Acá aparece, chico. ¡Uh, mirá! ¡Ahí va a gente! ¡Uh, mirá qué está pasando por ahí arriba! Parece que la Claudia y el... A ver, ¿quién? ¿Claudia? ¿Y el otro quién? ¡Ah, Hernán! Sí, este es el Museo Histórico de Puerto Rico. ¡Chau, gente! ¡Ah, mirá! ¡Qué divertido! ¡Miradnos! ¡Chau! ¡Azucena! ¡Sí, azucena! ¡Qué haces, azucena! ¡Es re divertido volar acá! ¡Sí, chau! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Ay, qué lindo que alto que vuelan! ¡Ay, chau! ¡Ay, muy legítimo! ¡Montes se van! ¡Parece que se van! ¡Se van al Montesiquí! ¡Ay! ¡Hermán, agarrate fuerte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a doblar! ¡Canal 3! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No quiero volver! ¡Ahí se viene! ¡Chau! ¡Chau, Mariela! ¡Chau, Ceci! ¡Chau! 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 ¡Me parece que lo vi a Pablo ahí! ¡Hernán! ¡Hacemos de seguir! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ese es uno de las reservas que nos quedan a nosotros! ¿Eh? ¡Miren bien! Y desde arriba se ve otra cosa ¡Chau, chau! ¡Chau, Esté! ¡Chau, Hernán! ¡Chau, Claudia! ¡Chau! ¡Chau, chau, Esté! ¡Chau! ¡Me encanta todo verlo! ¡Cuidado, Hernán! ¡Me parece que le trae algo de loco a este muchachos! ¡Eh! ¡Qué tan bueno esto! ¡Sí! ¡Uh! ¡¿Quién va? ¡Eh! ¡No es Superman! ¡No es el Lorenzo! ¡¿Quién es?! ¡No, tampoco! ¡Eh! ¡Ahí se quiere! ¡Ahí se quiere! ¡Ahí se quiere! ¡Este poloquito que toca! ¡Eh! ¡No sé yo! ¡Pero veamos la nene! ¡Chau! ¡Eh! ¡Esos son! ¡Sí! ¡Eh! ¡Claudia y Hernán! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Ahí está! ¡Ahora sigamos marcándonos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡A ver! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te voy a dar uno también! ¡Ajá! ¡Tú, chau, chau! ¡Chau! ¡No te voy a hablar con la… ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Hou! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! No se peleen, che, pero qué cosa esto, ¿no aprendemos? Estás muy emocionado por esto. No, no, chau, chau, chau. Ay, 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 que sigan volando, nosotros vamos a seguir jugando. Yo no pego, ay, ay, pero... Se fijaron, che. Se fueron, che. ¿Qué es esto? Oh, oh.